Loa, Sadi, la cortina de Wajter Sadi que juega excelente con Wajter Vale el doble, excelente la jugada ofensiva de comunicaciones que se florea en el estadio Y entra también en salta básquet Emilio Stucchi, el oriundo del campo, Quijano Y Lucas Aron Digo, porque ya viene siendo el partido anterior contra Jiménez también Seguramente, el trabajo de Oul Se levanta Harris para tres, ahora sí, adentro Vino la ayuda de Lockett, descargó para Wajter Se animó de tres triples Unes, la cortina de Dawson Unes jugando a Wajter Pase para que la entierre Dawson Rodríguez, Rodríguez a Wajter Wajter con podista Dos miras de reojo para venir en la ayuda Tavares vino el lanzamiento de Wajter Tavaresil Tavares Tavares Juega Wither, Wither que va arriba otra vez, cerró, el rebote lo toma Wither, pinta de tiro, ahora si doble Funes, Funes con Manuzzi, Funes que descarga para Dawson, Dawson abajo con Wither, Wither que gira, el lanzamiento y el doble Ya tiene la pelota Rodríguez, Rodríguez para Funes Funes con Wither, Wither con Richmond, arriba Wither doble, Zario de carga deje para Zaddy Zaddy con la marca, sigue silencio, frena para Wither, va a penetrar Wither, va contra todos Wither, arriba doble Doble para Richman, sigue Wither, corta hacia el aro, hacia arriba doble Zaddy para Wither, Wither con la marca de Locke, que creo que tiene cuatro, tiene la pelota Wither, Wither que sale para tirar de dos dobles Wither, Zaddy, juega con Wither, Wither que va hacia el aro, que fácil hace Cómo se frena, intenta la penetración, lo marca paleta, pelota afuera con Wither, va Wither, intenta afuera abajo con Torres, Torres con Tablero, arriba doble Para Wither, alarga a la derecha, la recta ángulo con Figueroa, por el perito, la pelota, otra vez con Rodríguez, Rodríguez se frena, Wither Wither que va para dos, el lanzamiento, Arn con Daniel, va con la pelota para Wither, Wither que va con su segundo intento de trip Para dos errores que va Arn con Zaddy, Zaddy con la bola, Zaddy que juega para Wither, Wither de esquina con Rodríguez, Rodríguez que va de tres triples Wither, Tripler, Carter con Wither, baja una pelota a Carter, arriba, el rebote lo toma Wither Arn deja un poco, va a tomar el tiro de tres, y toma el tiro de tres, Wither, Tripler Sí, sí, la campeón por los minutos de Ritford, bueno, va con el segundo lanzamiento, Rodríguez la busca a Wither, Wither para Torres, volaba Sobiter en el banco, es un pleno de salta Wither es el goleador de la visita con siete En la ofensiva Paleta, tres cuartos de cancha a la izquierda, descarga el leje para Mariano Viro Funes, Funes descargando con Zaddy, Zaddy que va a intentar la penetración Falta personal de Bassani, diecisiete en el partido La pelota la tiene Paleta, Paleta que descarga, lo ha hecho por la izquierda para O'Bannon Olvida, la primera marca, definido, Rodríguez juega justamente con Wither, el doble de CUP juega con Rodríguez Wither, Wither lo quiere llevar a la zona pintada, lanzamiento incómodo Van Torres a la marca, recibe Gonzalo Torres juega para Paleta, Paleta que descargó para Viro, va a Torres a la marca, recibe Gonzalo Torres juega para Paleta, Paleta que descargó para Viro, penetra